Integrantes del Comité de la Zona Conurbada de la Colonia La Cascada aseguran estar en riesgo ante la suspensión de trabajos de la obra Proyecto Integral de Rescate y Regeneración del Río San Felipe. En entrevista, la vocal del Comité de la Zona Conurbada de la Colonia en mención, Elsa Vargas López, explicó que esperan una respuesta inmediata por parte de las autoridades correspondientes, ya que por el gran volumen de piedra y tierra almacenadas en el vaso de la presa, los vecinos corren peligro. Se detuvo y con el riesgo de que todos los montones de tierra, que son bastantes, es un montículo que se quedaron ahí, ignoramos por qué se suspendieron desde hace 30 días. Entonces, pues ya están por venirse las venidas de agua, sobre todo con el cambio climático que tenemos y si eso sucede, no vamos a lamentar, como fue en años pasados, dos pérdidas humanas, sino van a ser un montón de gente que estamos sobre todo en la parte baja. La vocal aseveró que los trabajos de construcción de la obra comenzaron en el año 2013. Explicó que tomando en consideración las inundaciones que los habitantes de la zona han sufrido en años anteriores, es posible que si no se retiran los escombros, las consecuencias serían severas. Y el riesgo inminente es toda esa tierra y piedras que están en el desasolve de la presa, se van a venir. Ignoramos por qué se suspendió. O sea, sí ya iba en buen cauce, pero estamos ahorita con el temor de que nos volvamos a inundar, y no nada más nosotros, sino las, porque si usted se da una vueltecita por ahí por la presa, está, ahí estamos emitiendo las fotos, las cuales le vamos a hacer llegar en copias qué cantidad de tierra y de piedras están. Finalmente, Vargas López solicitó la intervención urgente de las autoridades correspondientes para que retiren el volumen de tierra y, ante todo, dar continuidad a los trabajos de construcción, esto para evitar más pérdidas de vidas humanas como en años anteriores. En Guadalupe Victoria, todas las que colindan, sí, este rincón del acueducto, el fraccionamiento de la cascada, lomas de la cascada, este al cual pertenezco, que es la colonia La Cascada, sí, este, con mi Xochimilco, hasta llegar a donde está el seguro social, ¿no?, el barro de Xochimilco, todas esas colonias, sí, se verían. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias.